¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí invitamos a los consultores, los consultores que se anuncian, que se anuncian gratis por inviestas para poner en la llave, viajes. Les invitamos a que utilicen otro tipo de publicidad y promoción para sus cuestiones de venta. Más que nada, la invitación ecológica ha puesto que los materiales, el plástico, que saben reciclarse, la madera, que son los bosques, el alambre, la continuación visual, les damos a todos los consultores a que busquen una manera más inteligente de anunciarse, de buscar cómo llegar a nuevos clientes. Todo esto ha sido de dos manzanas, como pueden ver, es bastante... la suma de gallardetes, que estos van directamente a la basura, no sirven de nada. Les invitamos a decirnos, doctor, que manzana, quita un gallardete, quita un pendón, y hagamos que los consultores hagan conciencia del daño ecológico que están haciendo, más que nada con los bosques, aquí está la madera, el plástico y el alambre. Así es que, doctor, que manzana, quita un anuncio, quita un gallardete, quita un pendón. Muy buenas tardes, feliz año de semana.